7 vamos a ver mentalmente cáceres como maneja pero hay enganchadísimo al argentino para que no dejen ni respirar detalle ropa balón ha tirado y hace un mat espectacular 1.9 de un lado 1.9 de un lado 1.9 de otro vamos a apreciar el 1.9 de la fuente y el taponazo y encerrar el 3.9 de un lado 1.9 de un lado 1.9 de otra vez y lanzando y voluntarios muy atentos ahora mismo con el Pedro de estos directos muy buena solicitacia ahora de Fabio esta zona realmente ha habido mucho desplazamiento ganaste ¡Viva! Dejando a la sentada y a pasar a la ciudad de António y a la próxima. ¡Viva! 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 5-5 Maronca. Es el tercero al húngaro. Y la ataca. ¡Wow! En segundo de la posición de nuevo para los melillenses. Chapela le coloca el balón a la Teta. ¡Ay! Que ha sostenido. Y que aguant. Cuenta Recochevi se quiere meter hasta el último momento. El tiro no es bueno. El rebote para Gadeo. Recibe Gaitka Maita. Bloquea Barros. Sale Maita por la derecha. Pase picado. ¡Oh! Corre línea de fondo. De Almanza cuando hay la circulación es para el triple de Tai. Que tiene muy buena maneta. Un montón de Tai Tones. Experiencia. Experiencia. Antonio Smith al viaje. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Contra Cocevic. Eso sí que es su juego. Se abre. Busca la conexión y la encuentra con Thomas de Tai. Que bien le colgó el 4 a 41 a 7. Buena mano la anticipación de DT para colgarse. Una mano en transición. El Barça entre otros. Detaí buscando Gorge más interior. Buen pase. Buena ganasta. Intentando olvidar esas lesiones de espalda De Tai, detrás El pase no era bueno y le acaba recuperando a Gorgermans Un poco de carnavalo centírico, la bola hacia arriba Y todo Zona tras calasta, individual tras fallo Veremos cuando haya un palmeo oportuno de Tomás De Tai, tras el fallo Va a cerrar bien el rebote, tiene que correr, anotar Giorca dejando para Tomás de Tai, ha medido Maiza en el dribbling, penetra, abre No se atreve de la esquina de Tai, inicialmente sí a la segunda Tres, 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 tres Una falta Tai Dos más uno Tres, seis, dos, cinco, nueve Giorca, Giorca, forzando mucho, buen pase Y Canasta Aquí directo, su compañero, oficiu, en el asociación de Sergio Silva Mucho bien jugado, güey Mucho bien jugado Mielilla junto Tedovic Orzeman Tai, ahí sigue bien, atacar Canasta Se apoya en el bloqueo Buena actitud defensiva de Dungatelle Y el balón colgado para Tomás de Tai Que recibe la falta personal Pero... Alicantino Y poner ahí orden Chapela a la transición Ya lo hemos dicho Convocación directa Perfecto Suscríbete Busca 2 contra 1 Se hace espacio para el tiro Ante... Duka, no a nota Pero ahora sí La puerta atrás no la terminó de ver Se levanta de lado Tomás de Tai a tentar buscar la extrema Es mucho más fuerte Vamos a ser muy bien.